Bueno, bueno, bueno hermano, ¿qué pasó viejo? ¿Cuánto tiempo va a estar eso? ¿Cómo que en 30 minutos hermano? ¿Ve la hora que es? Tiene que estar listo ya en 15, en 15 papi Pues sí mi hermano, en 15, pues ni que fueran cacahuates lo que vamos a hacer Ya estás Ve la hora que es, nada más ve la hora que es, para que luego no andes murmureando que ya nos traga el tiempo ¿Qué pasó locos? ¿Cómo andas? Papito del pastel Nada, pues tú dirás papito, ya sabes, aquí andamos a la orden Entonces, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Unos negocios o qué? Pues hace calor, ¿no? Vamos por unas frías, vamos a hacer un corrido, ¿qué les parece? Ah, me late, me late la idea Un corrido, pues vamos a darle pa, vamos a darle, vamos a darle Y puro revidar, oiga, y ese es el corrido del Tommy Desde Morro siempre le gustaba todo El desmadre también tuvo que atorarle al jale Pues sabía que la vida no era simple ni sencilla Tuvo que chambearle para llegar arriba Varios fueron los problemas con su padre No confiaban y decían siempre que le valía madre Lo que no saben que el morro siempre está al tiro y al cien Le gusta el pisto, las mujeres y los corridos Del problema el Tommy nunca se ha rajado Pues el morro le gusta vivir ya bien prendido Y en las apuestas ninguna ha perdido Al estilo del Tommy, el Tommy solo a Dios le ha pedido Que por más fuerte que esté en la corriente Solo le ha pedido a Dios que no se lo lleve al río Pues el Tommy siempre ha sabido chambear No le importa, ya es su papá y él es un hombre de verdad Y puro rey nidal oiga Y como dice compadre trip Y puros corridos tumbados viejo Y vamos bien recio Y dice Ay, 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 jaja Dímelo rey como dice Si ganguachando ese gesto humilde El morro que en los jales Siempre le atora el carnal Sabe que oro vale Su familia es un mayor tesoro Rienda de oro Y por eso es que no piensa rendirle cuentas a nadie Él pide siempre por sus compas y sus amigos Pues que el Tommy sabe que no trae nada a sus enemigos Porque sabe que no para Porque creció con la vara Porque ahora el morro quiere vestirse de prendas caras El Tommy ya viste de Tommy También Versace Recojo al Tony Libra de crón Y le mete fibra Quiere mamón Y se va pa' arriba Y a Dios le pide Le gusta el pisto Nunca se rinde Siempre está listo Que desde morro Siempre ha sabido Llambe las cuentas Mueve los kilos Ya se ha caído Se ha levantado Ya bien alzado Aquí su corrido Sigue tendido Como bandido Siempre bien firme Como ha crecido Siempre lo pille Sobre la mesa Su recompensa Fue la riqueza Siempre fue pieza Suma y le reza Fuma de fresa Y no se ha rendido Es puro rey vida viejo Ella sí es mi copa Lee Trip ¡Ea!